Hola chicos de YouTube y en este video les voy a enseñar a hacer un almuerzo para bebés la verdad esto me lo pidió alguien pero no sabía si era para los bebés grandes que son como la turma o mi peluco y todas esas, el beta live y eso o las barbies, los bebés de barbie, la verdad no tengo idea pero entonces por eso voy a hacer ahorita la de barbie y en otro video si no era la de barbie pues ya realizo la de una muñeca más grande bueno para la de barbie que es como hacer un almuerzo para barbie o para un bebé de tu barbie son los materiales, una pañalera, no dicen bolso pero son las pañaleras las que llevan los pañales de los bebés bueno, bueno, entonces los materiales son los siguientes hoja blanca, regla, marcadores o plumones, tijeras y pegamento bueno, vayamos con la manualidad vamos a doblar así y procedemos así ahora ya que lo hayamos lanzado bien acá tiene que quedar bien porque si queda así no nos quedaría tan bien en la pañalera y en esta parte y en esta parte vamos a recortar que es para tener un follo cuadrado una vez cortado y ahora abrimos la hoja y tiene que marcarse muy bien esta parte ahora marcaremos la otra diagonal de este lado fijándonos que se ve bien muy bien y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer ahora dividimos la mitad y lo doblamos y dividimos la mitad con el otro lado y lo dividimos la mitad y lo doblamos y lo doblamos muy bien lo que haremos ahora será doblamos nuestro papel así o sea que estoy haciendo la mitad y esto lo doblamos hacia la niña hacia la niña hacia la niña que habíamos colocado acá y lo doblamos 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 Y haremos la de esto Ya queremos rodar así En esta parte Esto lo vamos a rodar Deca Y ahora Con la niña que nos tiene que quedar así Lo dejamos Para hacer lo que nos hace Así Lo dejamos En los mismos dedos Del otro lado Lo dejamos de asistir Lo dejamos de asistir Te puedes ayudar con los dedos Y acá Y acá Tienes que marcar muy bien Lo tobles así Ya que lo tengamos así Vamos a hacer esto Marcado Y en el zapate Marcado Disculpe Así Me he confundido Bueno Cuando hagamos hecho esto Esto Lo que vamos a hacer No es lo que hicimos anteriormente Es simplemente esto Ya que están las dos diagonales Acá Así y así Esta punta Se la vamos a llevar Desde acá Y tienes perfectamente La diagonal Y así Hacemos con todas las primeras Y así Ahora, con nuestra regla, vamos a medir acá. El mío mide 15 y medio. Y vamos a trazar tres divisiones, en 5 y en 10. Bueno, tienes que calcular que te queden tres. Uno, dos, tres. Ahora el mío, el que me dio 15 es 5 y 5. Y lo mismo, repetimos con los demás. 5, 5, 10. Y ahora lo que haremos es doblar este hacia esta parte. Que no se debería haber quedado igual. Doblamos. Y desdoblamos. Si nos queda así y se nos levanta, no importa. Lo mismo hacemos con todos los demás lados. Doblamos y doblamos. Doblamos. Ya que nos ha quedado así, retiramos estas dos. O sea, las abrimos. Las abrimos así. Solo hice esto y las abrí. Muy bien. Así nos ha de haber quedado. Y ahora, por esta marca, lo vamos a marcar otra vez. Para que nos quede mejor la línea de referencia. Marcamos esta. Y esta otra. Así. Le ponemos. Por acá. Y ahora, lo que vamos a hacer. Es esto. Es esto. De esta parte logramos hacia acá. De esta parte logramos hacia allá. Y esta acá. Eso allá. Y marcamos bien. Y marcan bien. Ahora lo mismo con esto. ¿Cómo logramos esto? Ya tengo otra acá de referencia. Esto. Pero nada más es para que se vea mejor. Así con estas. Ahora con estas. Y con estas. Muy bien. Ya marcadas las trisadas deberíamos tener esto. En esta parte. Vamos a juntar los dos. Así. Y no se puede quedar algo así. Muy bien. Vemos. Y ahora estamos así. Puedes apoyar con tus manos. Acá. Dale cola. Y todo más. Al último le daremos más. Y así. Muy bien. Con el siento. Baje. No importa si esto es vencido de nuevo. Puede ser como sea. Así es. Ahora lo que haremos es cerrar este. Y lo meteremos acá. Y marcaremos bien. Lo va bien. Hacemos lo que debe quedar de la primera parte. Y repetimos lo mismo de este lado. Cerramos acá. Marcamos bien. Y cerramos este lado. Y adentro lo volvamos a sacar. Así. Así no se debe haber quedado. Y acá se nos metió tierra. Lo vamos a cerrar aquí. Y ahora vamos a pegar el mango. Para el mango. Con el brazo que nos robó. Vamos a doblar así. Hasta que termine. Y vamos a pegarlo. Con nuestro pegamento. Así. Lo pegamos. Bien. Se nos va a probarlo. Y ahora lo que vamos a hacer. Es cerrar esto. Y bueno. Con lo que hicimos. Con el palo que habíamos hecho. Con la barita esa. Lo vamos a poner como mango. En este caso. Yo no se lo quiero poner como mango. Porque a mí no me sabe muy bien. Pero. Ustedes le pueden poner el mango. Lo que quieran. Bueno. Ahora el último paso. Es decorarlo. Con. Con. ¿Cómo se llama? Con los. Marcadores. Y ya pueden ponerle lo que quieran. O. Un mensajito. Lo que ustedes deseen. De verdad. Bueno. Espero que les haya gustado el video. Y que les haya servido de ayuda. Para hacerle la mano. Esta mano. A sus muñecas. Perdónenme por las explicaciones. Pero. Si. Más de dos personas. Me mandan. Que se les hizo. Muy difícil. Esta manualidad. Y si querían hacerla. Pues. Puedo hacer otro video tutorial. Donde les enseñe a hacer. Esta manualidad. Solo que un poquito más fácil. Bueno. Adiós. Y que les vaya muy muy bien. Y no olviden. Y no olviden ver el video que les dejo aquí. Aquí está. Ya salió la sugerencia. Y bueno. No lo olviden ver. Para pues. Pues por fin. Vayan a verlo. En el video anterior. Les enseñe a hacer estas tijeras. Si no lo has visto. No te pierdas. También te las dejo aquí. Y. El próximo video. Les voy a enseñar a hacer. Esto. Esta botella de agua. Bueno. Adiós. Y que les vaya muy muy bien. Besos y abrazos. Ah. Y un. Saludote enorme. A Gustavo Cárdenas. Quispe. Adiós. Adiós.